Barrandegui, el número 28, es el que le va a entrar, está el arquerito de Wunder, Mauro Silveira, que ha tenido una buena actuación hasta ahora. Se para en la mitad del arco, empieza a dar saltitos con los brazos extendidos. En la ficha eléctrica, el arquero del conjunto de Wunder, va a tirar a Barrandegui, puede ponerse a ganar el local en el Prandi. Unos 250 espectadores de Transmite Oriental junto a Red Oro en todo el país y fuera de frontera. Atento con el remate de Barrandegui, 0 a 0 el cotejo. Va con derecha, tiró, gol, gol, del conjunto de Plaza Colonia, gran pegada. De Barrandegui tiró bajo, cruzando el disparo del paro derecho, el arquero se pensó que iba hacia el otro. Lo engañó totalmente y el lateral derecho, Federico Barrandegui, exactamente a los 20 minutos del segundo tiempo, dice que el conjunto de Plaza del local en el Prandi le gana 1 a 0 el Buemio. Bueno, bien ejecutado, bien estirado también el arquero de Wunder. Este arquero de Wunder es estajador de penales, ya lo hemos visto. Y observa bien la jugada, bien ahí se movió, perfecto estuvo. Por lo tanto le piden que no se mueva de la raya. Barrandegui le pega bien abajo, pone el gol. En un partido que era para un cero gigante. El penal bien sancionado, el VAR lo tuvo que verificar y ratificar para el choferes. Y ahora gana Plaza, veremos que todavía resta bastante de partido, ¿no? A ver qué pasa en este lapso que tenemos por delante, si Wunder reacciona. Habitat, hacemos la vida más fácil.